Mire, hemos venido tratando esto en reuniones de Cabildo, porque hemos visto que desgraciadamente sí tenemos muy inflada la nómina. Estamos hablando de que el municipio de Cuencamé recibe dos millones y medio de pesos, un millón de pesos se va por quincena en nómina, entonces nos quedan 500 mil pesos para darle su aportación al DIF, que es el 10%, el resto nos queda por ahí para lo que son las gasolinas, pagar algo de micamentos, algo de proveedores y todo lo que hace falta en una administración. Le digo, aquí no se trata de afectar a nadie, sí tenemos que ser muy maduros en esta evaluación que vamos a hacer en conjunto con el cuerpo de regidores para que en base a esa propuesta que inicialmente está saliendo, se haga, pero se haga muy responsablemente y de que estemos conscientes de que, bueno, si tuvimos nosotros la voluntad de integrar en el equipo más gente de la que hacía falta, pues sí, con todas las disculpas decirles que nos entiendan, por favor, porque desgraciadamente no podemos seguir abonándole a este, mencionaba ahorita, a este cáncer maligno, o sea, si no tenemos recursos frescos, nunca vamos a salir de ese punto.